hola hola queridos empo fans de nueva cuenta aquí su tío empo que trae hoy para ustedes la mejor información sobre el maravilloso mundo de la música electrónica en esta ocasión no será la excepción pues hoy les voy a contar acerca de los 5 clubs nocturnos más populares de todo el planeta tierra están preparados esta lista en realidad consta de los 100 mejores clubs la cual es anunciada por la asociación internacional de vida nocturna cada año si esa asociación existe dicho ranking se produce gracias a la combinación del 30% de los votos del público y el 70% de un jurado profesional compuesto por expertos en la industria pero qué es lo que toman en consideración para que estos clubs tengan un prestigioso nombramiento bien pues además de contemplar a los djs que logran tocar ahí también se toman en cuenta cosas como las medidas de seguridad los servicios vip la facilidad para realizar reservas online la calidad acústica la decoración la calidad del servicio y por supuesto el compromiso con el medio ambiente entre algunas otras cosas teniendo así un total de 34 países que podemos visitar para tener una de las mejores experiencias de nuestra vida españa es el país que más contribuciones tiene pues cuenta con 22 sedes seguido por estados unidos con 21 y en tercer lugar italia con cuatro clubs ahora sí están listos para conocer este top 5 en el quinto sitio tenemos sacados considerado el club nocturno más grande y nuevo en su tipo ubicado en las vegas nevada eeuu su inauguración fue en abril del 2019 cuenta con más de 30 mil metros cuadrados repletos de la mejor tecnología así como una cabina de djs con 360 grados dando así residencias exclusivas a djs como above and beyond marshmallow yaos cascade skrillex y muchos otros el diseño de este lugar fue realizado por rockwell group quienes decidieron hacer de este club una experiencia única pues tiene una apariencia tipo teatro además de haberse inspirado en una moderna casa de juegos trabajando así de la mano para crear un ambiente imposible de olvidar también en las vegas en el cuarto sitio se encuentra omnia inaugurada en el 2015 y está ubicada en el cíceres palace es una extensión de lo que en su momento fue el club llamado pure omnia tiene 7000 metros cuadrados y cuenta con distintas salas y una gran terraza con vista alucinante pero lo que más llama la atención de este lugar es que desde su sala principal se puede apreciar un techo formado por plataformas circulares que bajan giran y vuelven a subir haciendo movimientos que dejan a no nadado a cualquiera aquí artistas como martin garrick afro jack y calvin harrys le han dado vida a la noche y como era de esperarse en los últimos tres lugares se encuentran los clubs que siempre son tendencia por sus impresionantes eventos que se llevan a cabo todo el año por eso en el tercer lugar se encuentra ushuaia ibiza desde el 2011 que fue inaugurada la discoteca de ushuaia beach hotel ha sido uno de los clubs preferidos para visitar en ibiza españa aquí durante todo el verano desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche se llevan a cabo fiestas en su macro piscina cambiando así el concepto de hotel por completo todos los eventos se realizan al aire libre y no es para menos pues el uso de fuegos artificiales es su especialidad te hace sentir como en el verdadero festival de música electrónica durante tu estancia por aquí han pasado djs como david guetta dimitri vegas en like mike e incluso avicii alguna vez también tuvo una residencia exclusiva ahora pasemos al segundo lugar de este ranking mundial donde dubai hace de las suyas así se posiciona muy cerca del primer sitio el nombre del club es caballi y se ubica en los emiratos árabes unidos convirtiéndose en una de las discotecas más glamurosas de dubai cuenta con un restaurante donde la cocina italiana es la especialidad pues su menú es sumamente sofisticado ya que incluye cocteles con licores premium y una extensa lista de los mejores vinos una de las cosas que más lo hacen destacar es su apariencia pues sus paredes están adornadas por cristales swarowski y aunque no lo creas el suelo está hecho de cuarzo negro dándole así un ambiente elegante para quienes saben cómo divertirse con estilo y para concluir con esta impresionante lista en el lugar número uno tenemos el high ibiza que como su nombre lo dice se encuentra en esa ciudad de españa este club abrió sus puertas en el 2017 y ha sido galardonado en múltiples ocasiones por reunir y hacer disfrutar al público de una forma inimaginable si eres amante de la música electrónica tienes que visitarlo pues desde el diseño y hasta el sonido te sitúan en un espacio innovador donde siempre serás bienvenido su estructura tiene una apariencia tipo cyberpunk es decir te transporta al futuro gracias a sus juegos de luces led esferas y columnas cuenta con múltiples balcones y un área de dance floor que te hará vivir una experiencia nunca antes vista qué opinan empofans a cuál de estos sitios les gustaría ir cuál de estos cinco club sería su favorito cuéntenos si alguna vez han ido alguno de ellos y cuál fue su experiencia no olviden darle like a este vídeo y seguirnos en el canal compartirlo con sus amigos y visitar nuestras redes sociales en todas ellas nos encuentran como empote de ahora sí gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye